Quítate de mi presencia que me estaba utilizando Quítate de mi presencia que me estaba utilizando Y ahora tu memoria me trae Tú sabes que estamos guiando Y ahora tu memoria me trae Tú sabes que estamos guiando Póngme la mano aquí que te rígalo Póngme la mano aquí Póngme la mano aquí que te rígalo Mírate de mi presencia Póngme la mano aquí que te rígalo 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 Póngme la mano aquí que te rígalo